Hola, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Por aquí abajo compañeros? Hoy os traigo una guía súper rápida sobre Google Classroom en el que aprenderéis a manejar esta herramienta desde cero, siempre en la versión gratuita. Así que no me reyes más y ¡dentro vídeo! ¡Adiós! Le pinchamos y ya se nos carga esta ventana. Ahora, ¿cómo creo una clase? También es súper sencillo. Nos vamos al botón más y le daríamos a la segunda opción de crear una, porque con la primera nos tendríamos que unir a una ya creada. Le damos a crear y en el caso de que no estemos trabajando con una cuenta de Google Workspace, sino una cuenta gratuita de Gmail normal y corriente, nos aparecerá esta ventana, pero simplemente aceptamos los términos y le damos a continuar. Aquí vamos a complementar los datos de nuestra clase. En el nombre de la clase podemos poner lo que nosotros queramos, pero yo os aconsejo que pongáis el nombre de la materia a la que va dirigida esta clase. Por ejemplo, lengua de segundo. Podríamos poner el nombre de una sección si quisiéramos, especificar nuevamente la materia, y aquí voy a poner la letra B, porque se corresponde a ese grupo. Y le damos a crear. Una vez que ya esté creada, este va a ser nuestro Classroom. ¿Qué opciones tenemos? Pues bueno, para ello vamos a fijarnos, lo primero de todo, en la barra que tenemos aquí arriba. La primera opción es el tablón, que es esto que tenemos aquí. Nos va a servir para comunicarnos con nuestros alumnos, por medio de anuncios, mensajes, lo que nosotros queramos. Luego, en la segunda pestaña, en trabajo de clase, vamos a publicar tanto el material de apoyo que utilicemos, como aquellas tareas que queremos que nos vayan entregando. También tenemos el apartado de personas, donde podremos invitar a otros docentes a que colaboren con nosotros dentro de un Classroom o a los propios alumnos. Y en el apartado de calificaciones, conforme nos vayamos corrigiendo las tareas, irán apareciendo aquí las calificaciones de los estudiantes. Para invitar a nuestros alumnos, nos vamos al apartado de personas y le damos a esta opción, a este icono donde pone más. Le clicaríamos y tenemos dos métodos principales para la hora de invitarles. Por medio de un enlace que copiaríamos y lo podemos enviar para que ellos le pincharan y se metiesen en nuestro Classroom. O la opción que más recomiendo es por correo electrónico. De esta forma tenemos controlado aquellos alumnos que se meten, porque recordad que si mandamos este enlace, cualquier alumno con el enlace se podría meter. Es decir, se lo podrían pasar entre ellos y meterse cualquier estudiante, ya sea o no de nuestra clase. Simplemente ahora escribimos la dirección de correo electrónico del alumno que queremos invitar. Le pincharíamos, le damos a invitar y ahora el estudiante va a recibir un correo electrónico en el que, clicándole en el botón unirse, se uniría de forma automática a nuestro Classroom. Una vez que nuestros alumnos vayan aceptando nuestra invitación, irán apareciendo por aquí. Recordad que teníamos dos opciones para poder invitarles. Podemos hacerlo por medio de enlace o por medio de correo electrónico. Si queremos desactivar la opción de enlace por miedo a que se lo pasen a otros alumnos y se metan estudiantes que no pertenecen a nuestra clase, hacemos clic en el símbolo de la ruletilla y bajando en el apartado General, donde aparece código de invitación, lo desactivamos. De esta forma, ahora si volvemos para atrás y le damos a clic a invitar, solo podremos invitarles por medio de correo electrónico. Pero, en el caso de que se haya colado alguno, porque lo hemos desactivado demasiado tarde, como podríamos decir, en el apartado de acciones podría quitar a ese alumno. Además, dentro de ese apartado también puedo enviar correos electrónicos y silenciar a estudiantes que no quiero que publiquen en el tablón de anuncios, por ejemplo, porque han tenido un comportamiento inadecuado. Hablando del apartado de tablón, si nos vamos a esta primera opción, para publicar un anuncio en este tablón principal, le clicaríamos, aquí escribiríamos aquello que queremos publicar y además podemos personalizarlo. Fijaros en las opciones que tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, subrayo una parte del texto, la puedo poner en negrita. También puedo coger, subrayar otra parte y ponerlo en cursiva. Y así sucesivamente, ¿vale? Con las opciones que tenemos aquí. Además, también puedo publicar anuncios para todos los alumnos o seleccionar un alumno en particular o a un grupo de alumnos en particular para publicar un anuncio solamente para ellos. También puedo publicarlo directamente o, si hago clic aquí, podría programarlo para una hora y un día determinado. Si yo, por ejemplo, quiero publicar el anuncio dentro de dos semanas, lo puedo seleccionar ese día y también cambiar la hora. Esta también es una opción si queremos ir programando el material para que vaya saliendo poco a poco. Dentro de un anuncio también puedo añadir archivos. Si hago clic en añadir, puedo añadir un archivo desde el Google Drive, por medio de un enlace, un archivo adjunto de mi escritorio o un vídeo de YouTube. Una vez que lo tenga claro, le daría a publicar. Ahora, ya tengo el anuncio publicado. También puedo editarlo, aunque esté ya publicado, si hago clic en los tres puntitos, le daría la opción de editar y puedo cambiarlo de nuevo. Por ejemplo, voy a poner un poco más de espacio. Le doy a guardar y el anuncio cambia. Una vez que ya está publicado, el alumno recibirá una notificación por correo electrónico de este anuncio, como si fuese algo de un material nuevo. Dentro del apartado de tablón también puedo cambiar el tema de fondo que tiene mi Classroom. Si le doy la opción de seleccionar tema, puedo elegir algunos de los que vienen por defecto. ¿Veis? Aquí tengo diferentes. Por ejemplo, puedo seleccionar uno cualquiera. Le doy a seleccionar el tema y me cambia. También puedo subir una foto y utilizarlo como tema propio, subiendo una foto desde mi escritorio. ¿Vale? ¿Qué más opciones también tenemos? El apartado de trabajo de clase. En este apartado de trabajo de clase, donde vamos a crear casi todo el material que vamos a utilizar en nuestro Classroom. Desde recursos de apoyo, actividades, ejercicios, lo que nosotros queramos. Para ello, hacemos clic a botón crear y vemos las diferentes opciones que tenemos. Podemos generar una tarea, una tarea de cuestionario, preguntas, material, reutilizar una publicación de otros Classroom o crear un tema. Lo primero y lo que os voy a aconsejar es crear tema para tenerlo todo organizado. Voy a poner, por ejemplo, tema 1, introducción. Le doy a añadir y se me genera ese tema. Por lo que os lo digo, porque ahora, si voy al apartado de crear, imaginaos que yo quiero subir ahora un material de apoyo. ¿Vale? Le hago clic y puedo ponerle un título, introducción a la B y V, como norma así de ortografía. Le pongo una descripción y puedo añadir un archivo. Si hago clic en añadir, lo puedo subir desde Google Drive, por medio de un enlace, por medio del propio escritorio del ordenador o un vídeo de YouTube. Por ejemplo, voy a subirlo desde el escritorio del ordenador. Hago clic, selecciono la carpeta en la que esté, por ejemplo, aquí lo tengo en el escritorio y le doy a abrir. Se me va subiendo el archivo y aquí lo tengo como material. También tengo otra opción que es en el apartado de crear. Para crear, puedo utilizar las propias herramientas de Google, de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos o incluso formularios, para crear un material directamente dentro del propio apartado de Google Classroom. Si no sabéis cómo manejarlo, os dejaré un link por aquí arriba para que aprendáis a manejar también esas herramientas. Ahora, antes de publicar, primero selecciono el tema al que pertenece. Lo puedo crear directamente o, ahora que lo tenía creado de antes, lo selecciono. Le doy a publicar y ya tengo mi primer tema con el material de ese tema correspondiente. Ahora que tengo un material, voy a crear una tarea que se corresponda a ese material. Me voy al apartado de crear de nuevo y en esta ocasión selecciono el apartado de tarea. Desde aquí le pongo también un título, ejercicio 1, tarea de B y V. Le podría poner unas instrucciones, lo mismo, todo esto es opcional. Y selecciono la tarea que quiero subir. La puedo subir, como habéis visto antes, desde el escritorio, enlace YouTube, que no se os olvide, o desde Google Drive. Si le clico, aquí me aparece la ficha de ortografía que quiero subir. Le doy a insertar y lo subo desde mi propio Google Drive. Antes de darle a crear la tarea, tener en cuenta las opciones que tenemos disponibles para que el alumno acceda a esa ficha. Ahora mismo solo podría ver el documento. Lo puedo hacer que lo puedan editar o hacer una copia que es lo más cómodo para cada estudiante. Así que cada estudiante tendrá su propia copia. Selecciono los puntos, porque por defecto aparece por 100. Pero si calificamos sobre 10, aquí pondríamos sobre 10. Podríamos elegir la fecha de entrega, en el caso de que queramos ponerle una fecha límite. Por ejemplo, voy a ponerle el 26 de mayo. Podemos poner también una hora, a las 11.59, que aparece por defecto, pero podéis poner la hora que vosotros queráis. Y ya tengo la fecha de entrega puesta. Y selecciono el tema. Voy a elegir tema 1. El mismo que teníamos antes. Pero recordad que podemos crear un tema desde aquí. Lo seleccionaríamos y le daríamos a crear tarea. También tenemos la opción, antes de hacer clic aquí, de programar esta tarea. Al igual que hacíamos con los anuncios y con el propio material, podemos programarlo para que aparezca un día y una hora determinada. Así podemos dejar todo estructurado en el tiempo. Una vez que lo tengamos claro, le damos a crear tarea. Y ahora aparecerá por ahí. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Tema 1, tenemos nuestro ejercicio y nuestro material. Y podemos ordenarlo. ¿Veis? Si mantengo pulsado, puedo poner primero el material y luego el ejercicio. También puedo crear, en el apartado de aquí, tarea de cuestionario. Si le clico, se me abrirá un formulario de Google, que si yo le pincho, lo puedo editar como si fuese un examen. Veis que aparecen ya aquí las claves de respuesta con calificación de 0 puntos, porque ahora mismo aún no he editado. Pero podéis crear tareas de formularios. Si no sabéis cómo, también os dejaré por aquí arriba un link que os explica cómo crear una tarea de este tipo, de cuestionario. Ahora nosotros, para poder corregir la tarea que hemos mandado, ese ejercicio de B y V, tenemos dos opciones. La primera, podemos acceder desde aquí y ver que un estudiante ha presentado la tarea, pero si queremos obtener una visión general de lo que nos queda por corregir, le damos clic a estas tres rayitas del menú principal y hacemos clic otra vez en la opción de para revisar. Nos aparecerán todas las tareas que tenemos pendientes de corregir. En este caso solo tenemos una, le clicamos, vemos que el alumno ha respondido a la tarea, le hacemos clic y aquí se nos carga su respuesta. En el caso de que hayamos puesto un PDF base, se nos cargará ese PDF y este alumno ha querido subir un documento para poder dar respuesta a la tarea que le hemos puesto. Para poder calificarla es súper sencillo, simplemente desde aquí le ponemos una nota numérica, la que nosotros creamos que se corresponde. Ahora mismo, aunque hayamos puesto la nota numérica, hasta que no hagamos clic en la opción de devolver, el alumno no va a verla. Por eso aparece justo debajo de la nota borrador. Eso nos señala que aún no es oficial esa calificación. Yo dentro de esa corrección le puedo poner algún comentario, yo le puedo subrayar una parte y ponerle el comentario que yo quiera, le puedo sugerir cualquier cambio y también le puedo mandar un mensaje privado sobre su tarea. Por ejemplo, decirle, está aprobado, pero tienes algunos fallos. Le daría a publicar y el alumno ya puede ver ese comentario. Ahora, si ya no quiero hacerle ningún comentario más ni ninguna corrección más, le doy a devolver, le clico y ahora veremos. En el apartado principal, volvemos, vemos que ahora la tarea ha sido evaluada con esa calificación. El estudiante recibirá un correo electrónico y podrá ver la nota que ha obtenido. Volviendo a la perspectiva del alumno, podemos ver que él recibe notificaciones de cada vez que se sube un material e incluso una tarea. Para poder acceder, por ejemplo, a la nota que le hemos puesto de una tarea, tiene su mensaje de calificación, le clicaría, le da la opción de abrir, aunque ya aquí le aparece ya la nota que tiene sobre lo que está evaluado, le da ahí a abrir, se le abre la tarea y puede ver su entrega con el comentario que le hemos puesto. Si él abre la ficha, también podría acceder a las correcciones que le hayamos puesto en la propia ficha. Si quiere volver a la pantalla principal, pincharía al nombre de la asignatura y aquí le aparece el tablón de anuncios normal y corriente con el material que se ha ido subiendo, notificándole de que está subido. Si quiere acceder a ese material, pincharía a trabajo de clase y se ve esto, el material que hemos subido y el ejercicio en sí mismo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, cualquier duda que tengáis, dejádmelo en el cajón de comentarios y también, si queréis más tutoriales así básicos como este, también dejádmelo en el cajón de comentarios para que le eche un vistazo y tampoco olvidéis dejar vuestro like. Nos vemos en otro vídeo.